Este episodio llega a vosotros gracias a Call of War. Call of War es el juego de estrategia PvP online gratuito al que juegan millones de usuarios en todo el mundo. En el juego puedes ir a la guerra con el país que desees y luchar contra otros jugadores en épicas batallas en tiempo real. Conquista el mundo en desafiantes partidas de varias semanas con hasta 100 jugadores reales por mapa. En Call of War comienza tu aventura en entornos históricamente precisos de la Segunda Guerra Mundial y reescribe la historia a tu manera. Cuando estés en la batalla, aprovecha las ventajas y desventajas de las unidades terrestres, aéreas y marítimas que el juego te ofrece, como tanques, bombarderos y submarinos. Bajo esa idea, elige tu propia estrategia para someter a tus oponentes, avanzando rápidamente en territorio enemigo con tus tanques, estableciendo la superioridad aérea o controlando los océanos con tu flota. Pero en Call of War no solo verás batallas convencionales, sino que a medida que te hagas más fuerte, también podrás invertir en el árbol de investigación científica, que te brindará el poder de utilizar bombas atómicas y otras armas devastadoras y poco convencionales de la Segunda Guerra Mundial. Alza y construye tu imperio conquistando provincias, capturando capitales y apoderándote de países enteros. Conviértete en un estratega declarándole la guerra a tus vecinos y forjando alianzas con otros jugadores de todo el mundo. Y uno de los detalles que más me gusta de este videojuego es que es totalmente multiplataforma, por lo que podrás jugar con la misma cuenta tanto en tu ordenador como en tu teléfono móvil. Además, Call of War les tiene preparados un regalo exclusivo. Para los primeros que hagan clic en el enlace que estará en la descripción de este video, obtendrán 13.000 monedas de oro y un mes de suscripción al alto mando gratis. Esta oferta estará disponible solo durante 30 días, así que no pierdas el tiempo y escribe tu propia historia con Call of War. En el verano de 1942, el ejército alemán buscaba retomar la iniciativa en el frente oriental a través de una gran ofensiva. Conocida en clave como Operación Azul, la campaña alemana de verano centró sus esfuerzos en la toma de dos objetivos clave ubicados en el sector sur de la Unión Soviética. El río Volga y la región petrolífera del Cáucaso, cuya toma supondría el revés definitivo para las fuerzas soviéticas. Seis meses después, la Operación Azul había llegado a su fin, y aunque los alemanes esperaban que se convirtiera en un símbolo perpetuo de victoria en su guerra contra la Unión Soviética, al final resultó ser una de las mayores catástrofes militares del siglo. Y el lugar donde aconteció su batalla principal, en una remota ciudad a orillas del río Volga, se convirtió en la tumba eterna de casi dos millones de personas. El 2 de febrero de 1943, la capitulación del sexto ejército en Stalingrado se concretó, y el fuego finalmente cesó. La batalla más sangrienta de la historia de la humanidad había terminado. Tras de sí, Stalingrado no dejó más que destrucción, penuria, hambre y frío. Como consecuencia de esto, para los 91.000 soldados alemanes que sobrevivieron al cerco de Stalingrado, su destino era poco esperanzador. Y en definitiva, podemos afirmar que su tormento no terminó con el final de la batalla. Condenados a vivir en cautiverio por varios años, los soldados alemanes supervivientes de la batalla más cruel del siglo, pasaron sus últimos años de vida en suelo soviético, forzados a trabajar durante varios años en la reconstrucción del país que habían intentado conquistar. La mayoría de ellos jamás regresaron. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos hombres tras la derrota en Stalingrado? ¿Y qué futuro les aguardaba como prisioneros de guerra en la Unión Soviética? El día de hoy, seguidores, vamos a centrar nuestra atención en las secuelas inmediatas de la batalla de Stalingrado, viéndolo desde la perspectiva de los hombres que lucharon en ella, y descubriendo finalmente su, por entonces, incierto destino. Seguramente muchos recuerdan o han visto la película Stalingrado de 1993, un film alemán que nos traslada a esta mítica batalla, que también lleva el nombre de la cinta. Dirigida por el gran director Josef Filsmayer, Stalingrado es una de las tantas películas que se han producido sobre esta contienda. Pero es a la que le tengo un cariño especial, ya que fue la primera película que vi de la Segunda Guerra Mundial, en la que se hablaba del Frente Oriental, y en donde la historia era contada desde la perspectiva del bando alemán. Y para alguien que había empezado a gustarle este tema a la corta edad de 15 años, y que hasta ese momento solo había visto las clásicas películas estadounidenses sobre el frente occidental, Stalingrado marcó un antes y un después en lo que al cine bélico se refiere para mí. Pero dejando la nostalgia a un lado, el asunto es que a lo largo de los 130 minutos que dura la cinta, hubo un detalle que me dejó la piel de gallina la primera vez que lo vi, y es cuando al final de la película, vemos a dos soldados alemanes desolados en un inmenso paraje de la tundra rusa, aguardando su inevitable muerte. Y casi sin tiempo a procesar esta escena, aparece el siguiente texto. En la batalla por Stalingrado, más de un millón de personas murieron en combate, de frío o de hambre. Rusos, romanos, italianos, húngaros, alemanes, austríacos. De los 260.000 soldados del sexto ejército cercado en Stalingrado, 91.000 cayeron prisioneros, de los cuales 6.000 volvieron años más tarde a su patria. Con este gélido y sutil final que a cualquiera dejaría sin palabras, el director nos deja entrever lo que mencioné al principio. El tormento para los supervivientes alemanes de Stalingrado no terminó con el final de la contienda, sino que se prolongó durante muchos años más, y en algunos casos, por el resto de su vida. En la madrugada del 19 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas iniciaron la Operación Urano, una gran ofensiva lanzada desde el norte y el sur de Stalingrado, que tenía como objetivo atacar los débiles flancos del sexto ejército, los cuales estaban siendo defendidos por fuerzas rumanas, italianas y húngaras insuficientemente equipadas. En tan solo cuatro días, las puntas de lanza de los dos ejércitos soviéticos se encontraron en Kalach, al este del río Don, rodeando así al sexto ejército, y consigo a unos 280.000 hombres. Con la incertidumbre apoderándose rápidamente en todo el campo de batalla, y luego haber recibido órdenes directas desde Berlín de mantener la ciudad a toda costa, el alto mando del sexto ejército, encabezada por el general Paulus, poco pudo hacer ante esta situación tan crítica, más que simplemente aguardar por un trágico final para sus hombres. Tras el fallo de la operación Tormenta de Invierno en diciembre de 1942, el cual había sido el último intento de romper el cerco de Stalingrado por parte de las fuerzas alemanas, el destino de aquellos hombres estaba sellado. Los soviéticos siguieron estrechando el cerco con el paso de los días, y la pérdida del último aeródromo en los suburbios occidentales de la ciudad el 23 de enero, significó que la última esperanza de salvación se había esfumado. Los restos del sexto ejército continuaron retirándose precipitadamente hacia las ruinas de la ciudad. Tres días después, el general Paulus y su estado mayor se refugiaron en el sótano de unos grandes almacenes, en el centro de la ciudad, aún bajo la idea de que no podían capitular, constreñidos por el juramento de lealtad que habían hecho. A la par de esto, sin embargo, los soldados rasos iban siendo los primeros en deponer las armas y aceptar el cautiverio. El 27 de enero, la bolsa se dividió en dos mitades, norte y sur, que continuaron la lucha de manera independiente la una de la otra. Para ese punto, toda la estructura del sexto ejército se había derrumbado por completo. El 31 de enero, finalmente, Paulus, recién ascendido el día anterior a Mariscal de Campo, condujo personalmente a su estado mayor al cautiverio, sin firmar un instrumento formal de capitulación, limitándose simplemente a ordenar a sus hombres a deponer las armas. Con la rendición de la Bolsa del Norte el 2 de febrero, la lucha por Stalingrado había terminado. Según las estadísticas expuestas en el libro Supervivientes de Stalingrado, unos 91.000 soldados, en su mayoría heridos, enfermos, hambrientos y moribundos, fueron hechos prisioneros. Alrededor de 140.000 habían caído en aquellos seis meses de encarnizada lucha, y aproximadamente 35.000 lograron ser evacuados antes de la destrucción del sexto ejército. En los escritos históricos que registran acontecimientos vinculados al fenómeno que conocemos como la guerra, creo que no existe mejor fuente, si es que queremos abordar a este fenómeno en su aspecto más humano, que la que nos es brindada por aquellas personas que la vivieron de primera mano. A lo largo de los años, las voces de los supervivientes de Stalingrado han resonado en el mundo como testimonios de valentía y desesperación. En el caso de los soldados alemanes, muchos de los que pudieron regresar a casa, cargaron con el peso de la tragedia en silencio durante el resto de sus vidas. Mientras que otros, por el contrario, decidieron hacer eco a sus memorias, detallando tanto la batalla misma por Stalingrado, como su posterior supervivencia, en el cautiverio soviético. Con relación a esto último, considero que el relato de Adelberg Hall es uno de los más interesantes. El capitán Hall fue un soldado perteneciente a la 94ª División de Infantería de la Wehrmacht, supeditada al VI Ejército. Con 23 años al momento de la rendición, Hall fue capturado por las tropas soviéticas y pasó los siguientes siete años como prisionero de guerra, hasta su repatriación en 1950. Tras su regreso a Alemania, escribió el libro Después de Stalingrado, en donde relata de primera mano sus experiencias y la de sus compañeros como prisioneros de guerra en la Unión Soviética. Aunque no pretendo narrar todo el libro, quiero compartirles la primera parte del mismo, en donde el soldado Hall nos cuenta cómo fueron los primeros días posteriores al final de la batalla para los supervivientes alemanes. Capitán, ya vienen. Con estas palabras, el centinela irrumpió en nuestro refugio. Todo quedó en silencio por un momento. Había llegado la hora que nunca hubiera creído posible, pero que en los últimos tres días se había convertido en una certeza irrefutable. Yo mismo había vuelto al refugio para estar con mis camaradas heridos, escoltado por doce de mis hombres. No nos avergonzamos de nuestras lágrimas mientras explicaba a los heridos, que eran unos cuarenta, que íbamos a un destino desconocido. Habíamos cumplido con nuestro deber como soldados, pero el destino había sido más fuerte que nosotros. Les hablé de la gratitud de su país por su servicio en Stalingrado y les estreché la mano. Pasaron unos segundos llenos de tensión. ¿Qué harían los rusos? Yo no era identificable como oficial con mi uniforme de camuflaje. Tenía una pistola sujeta a mi rodilla. Ahora debía decidir si lo que vendría sería un corto combate final o el cautiverio. Pero, ¿qué es esto último? Realmente no lo sabía y no me daba tiempo a procesarlo, pues algo me crispaba los nervios. Iván, como nos referíamos coloquialmente hacia los rusos, no tardaría en llegar. Hubo movimiento en la parte delantera del refugio. Al escuchar eso, me quedé inmóvil y solo me limité a observar lo que ocurría a mi alrededor. Fueron segundos de gran concentración y tensión. De repente, oí voces rusas y vi a un soldado del ejército rojo con un subfusil amartillado en las manos. Dio órdenes que el sargento mayor de mi compañía, Josef Pavelek, que hablaba algo de ruso, tradujo inmediatamente. Las órdenes decían, tirad las armas inmediatamente, abandonen toda resistencia, fórmense en el exterior frente al foso. Mi actitud ante los soldados enemigos era un tanto hostil. Le pregunté a Pavelek qué pasaría con los heridos. Se quedan aquí si no pueden moverse por sí mismos, ya se ocuparán de ellos, respondió. Tuvimos que ponernos en fila delante del búnker. Entumecido, seguí al sargento mayor Pavelek y nos arrastramos detrás de nuestros camaradas, desapareciendo tras una colina. La ruta nos condujo a una columna de prisioneros. Los hombres salían de todos los agujeros. Un ruso particularmente corpulento, que era aparentemente un oficial, estaba haciendo un anuncio. No entendí nada de lo que dijo, pero los movimientos de los demás prisioneros indicaban que debíamos formar filas. Mis pocos antiguos camaradas se apretujaron a mi alrededor. Queríamos permanecer juntos, si era posible. Las columnas se pusieron en marcha lentamente. Había unos doscientos o trescientos hombres. Algunos iban equipados con mochilas, otros con morrales o bolsas de pan. Descendimos cautelosamente por la ladera helada hasta llegar al fondo del valle. La cabeza de la columna se detuvo hasta que los alcanzaron los últimos prisioneros. Hasta entonces no había dirigido la palabra a mis compañeros. Ellos también guardaron silencio. ¿En qué estarían pensando? Para mí, era como si tuviera un tablón delante de la cabeza. Como si hubiera un vacío oscuro dentro de mi cerebro. Llevábamos ya hora y media allí de pie, pues el llamado control avanzaba muy lentamente. Los que ya habían pasado por él nos avisaron de que nos quitarían todo. Especialmente objetos atractivos como anillos, relojes, plumas estilográficas, portaminas y mecheros. Yo no tengo nada, salvo mi reloj de pulsera, que solo funciona por minutos. Lentamente seguimos adelante. Nuestra columna se estaba fragmentando, separada por el mal estado de la carretera. Desde todas las direcciones, largas columnas de prisioneros se dirigían hacia el pueblo de Gorodischi, asentamiento urbano ubicado a unos 10 kilómetros al noroeste del centro de Stalingrado. Finalmente, llegamos a las afueras del pueblo. Mirara donde mirara, había prisioneros y más prisioneros. Era imposible saber cuántos eran. No había organización ni sistema identificable para tratar a los prisioneros, pero se hablaba de marchar a un campo concreto al oeste. Por el momento, no había nada de comer ni de beber. Al final, tan solo nos dejamos arrastrar por la masa humana. Poco a poco me fue resultando más fácil avanzar. Estaba demasiado aturdido por todas las experiencias vividas como para pensar con claridad. Avanzaba con la columna como un sonámbulo. ¿Cuánto tiempo llevábamos ya marchando? No lo sabía. Estaba muy cansado. La falta de descanso en las dos últimas semanas estaba haciendo efecto, pero no podíamos permanecer tumbados mucho tiempo, ya que nuestros cuerpos se enfriaban rápidamente en el frío cortante y la implacable escarcha que se arrastraba sobre nosotros. La noche parece interminable. Mi estómago reclama tensión, pero sigo sin tener nada. ¿Cuándo volveré a comer algo? De repente nos dicen, ¡Venid a por comida! Hay una barra de pan cada veinte hombres y medio arenque salado para cada uno. ¿Qué tiene de malo el pan? Está duro como una piedra. Intento morderlo sin éxito. Decepcionado y con el estómago hambriento, me lo meto en el bolsillo del pantalón. Quizás se descongele un poco con el tiempo. El sol de febrero nos mira con descaro, pero no hace ningún efecto. Al marchar volvemos a entrar en calor, pero cuando nos detenemos un momento, enseguida nos quedamos helados. La marcha continúa durante horas. Ya he visto varios cadáveres tendidos en el camino, desnudos y rígidos, completamente despojados, como señales en el camino de la muerte. Finalmente, llegamos a un valle al mediodía. Es el valle de Bolrososcha, 34 kilómetros al noroeste de Stalingrado. Nuestra columna se detiene por fin y permanece allí un largo rato. Un oficial ruso que ha aparecido de repente pregunta si hay oficiales alemanes. Varios dan un paso al frente de la columna. El ruso repite su pregunta. Mis hombres intentan retenerme. Lucho conmigo mismo, sin saber lo que los rusos tienen preparado para los oficiales. ¿Debo negar que soy oficial? Ya no. Me despedí de mis camaradas con el corazón encogido y me dirigí al grupo de los oficiales. ¿Dónde y cuándo volveríamos a vernos? No lo sé. Si no me equivoco, hoy es 6 de febrero. Aún es temprano, pero ya hay unos 300 hombres marchando fuera. Nos dan algunos trozos de pan duro y acto seguido, seguimos en nuestra marcha hacia el oeste. Los que encabezan la marcha nos apresuran para llegar a una aldea y los débiles se quedan rezagados. Todo el grupo está siendo destrozado y los guardias de detrás golpean sin piedad a los que no pueden seguir el ritmo. A estas alturas, ya no pienso en los numerosos cadáveres que yacen al borde de la carretera. Sin embargo, mis fuerzas también flaquean. Desde hace algún tiempo, mi tarea consiste en volver a poner en movimiento a los que se apartan del grupo y se hunden en la nieve. Si los dejamos allí atrapados, un disparo en la noche acabará con ellos. Algunos de nuestros camaradas más jóvenes, que aún tienen iniciativa suficiente, también echan una mano. Pero es interminable. Justo cuando uno ha recuperado a un hombre completamente agotado y ha caminado con él durante un rato, otro se sienta de repente en la nieve y hay que volver a empezar. Este camino de la muerte no parece tener un final. Antes de abordar el siguiente punto, es necesario mencionar que los relatos de los supervivientes no necesariamente tienden a ser uniformes o idénticos, ya que cada soldado experimentó su vivencia como prisionero de una manera o de otra, dependiendo de diversos factores como el rango, la condición física o las posteriores penas impuestas por los tribunales soviéticos. No obstante, este relato inicial que Hall nos proporciona sobre estos primeros momentos como prisionero de guerra, tiende a seguir una misma línea narrativa para todos los prisioneros por igual. El desarme de los soldados, la confiscación de sus bienes personales de valor, la escasez de alimentos y las largas marchas hacia lo desconocido. Antes que nada, debemos dejar en claro que la situación de los centros de detención en la Unión Soviética antes y durante la invasión alemana es más compleja de lo que aparenta, pero trataré de brindarles una explicación detallada y entendible. En primer lugar, dentro de la narrativa popular de la Segunda Guerra Mundial, se ha afirmado que los soldados alemanes capturados fueron enviados a los famosos gulags, término que hace referencia a todos aquellos centros de detención y lugares de trabajo correccional establecidos a lo largo y ancho del territorio soviético. Sin embargo, esta afirmación no es del todo precisa, ya que los gulags acogieron, durante casi todo el tiempo que duró la Gran Guerra Patriótica, a los mismos prisioneros que estuvieron allí antes de la guerra, vale decir, aquellas personas acusadas de delitos como sabotaje, espionaje, robo agravado, bandidos y delincuentes peligrosos, además de todos aquellos condenados por delitos políticos como agitación y propaganda antisoviética o pensamientos contrarrevolucionarios. En este sentido, y debido justamente a la invasión alemana en el verano de 1941, el Ministerio del Interior de la URSS creó en 1941 la llamada Dirección General para Asuntos de Prisioneros de Guerra e Internados, encargada de la creación, transporte, alojamiento y vigilancia de los campos de trabajo exclusivos para prisioneros alemanes y aliados de estos. Sin embargo, durante sus primeros dos años de vida, la Dirección para Asuntos de Prisioneros de Guerra se vio inmersa en problemas logísticos y exógenos, ya que, por un lado, no contaban con la suficiente mano de obra para la construcción simultánea de diversos campos a lo largo y ancho del país, y por el otro, la incierta situación bélica en el frente no permitía a los funcionarios tener la certeza de dónde edificar los campos. Reflejo de esto es que entre junio de 1941 y junio de 1942, el Ejército Rojo hizo poco menos de 20.000 prisioneros de guerra, según las estadísticas brindadas por el estudio estadístico del historiador militar ruso, Grigory Krivoshev. Pero después de la batalla de Stalingrado y el ataque soviético en la región del Don, el número de prisioneros creció estrepitosamente. Poco más de 170.000 entre julio y diciembre de 1942 y alrededor de 365.000 entre enero y junio del año siguiente. Esta gran afluencia de prisioneros alemanes permitió como resultado la creación de nuevos campos de prisioneros, sobre todo en los territorios que la URSS iba recuperando. La división administrativa de los campos de prisioneros creció hasta un punto en el que el desglose y organización de los mismos tuvo que hacerse por macrorregiones. En el caso de Stalingrado, esta se encontraba circunscrita a la región del Volga, región que contaba con 16 administraciones de campos y 135 campos de trabajo. En el caso particular del Oblast de Stalingrado, la región contó con un total de 40 campos improvisados de distribución de prisioneros, 27 de los cuales estaban ubicados directamente en la ciudad homónima. Obviamente, estos campos fueron los destinos inmediatos para los prisioneros tomados tras la rendición del VI Ejército, exceptuando el caso de los 24 generales y del mariscal Paulus, quienes fueron trasladados a campos reservados para la alta jerarquía militar en otras regiones. Como se mencionó en el punto anterior, en el Oblast de Stalingrado, los soviéticos improvisaron 40 campos de distribución de prisioneros, los cuales estaban destinados a ser establecimientos provisionales de paso. El propósito inicial era retenerlos a todos en la misma región de Stalingrado, para que se pusieran a trabajar cuanto antes en la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, y en vista de la precaria condición física de los prisioneros, los soviéticos decidieron hacinarlos en los campamentos más cercanos a la ciudad, siendo el campo de Beketovka y el de Krasne-Armeysk los más grandes, llegando a albergar a casi 70.000 de los 91.000 prisioneros de guerra. Debido a que la selección de las ubicaciones de estos establecimientos se había realizado de manera apresurada y desorganizada por la administración soviética, los soldados alemanes fueron colocados inicialmente en edificios derruidos, cabañas y cualquier otra estructura que aún se mantuviera en pie. Esto último nos permite entender por qué la tasa de mortalidad de los soldados del Sexto Ejército fue de las más altas, por no decir la más alta. Y es que, dicho en términos simples, para inicios de 1943, los soviéticos aún no contaban con campamentos preparados para albergar semejante número de prisioneros. En ese sentido, el historiador militar alemán Rüdiger Obermanns señaló que en estos primeros campamentos prácticamente no había instalaciones sanitarias para decenas de miles de hombres. Las enfermerías, que eran donde iba a parar la mayoría de los reclusos, estaban marginalmente equipadas y, por lo general, era imposible calentar los edificios. Como consecuencia de esto, se produjo lo que Obermanns denomina como la primera gran ola de muertes. El historiador comenta que, tan solo en el campo de Beketovka, para mediados de junio de 1943, aproximadamente 27.000 prisioneros habían muerto, más de la mitad del número total de internos. Obermanns señala que las muertes se produjeron por diversos factores, tales como la fatiga extrema, la hipotermia, la falta de alimentos, la proliferación de enfermedades como el tifus y, en menor proporción, a manos directas de los guardias soviéticos. Asimismo, otro detalle importante lo señala el historiador Oleg Firskov, subdirector del Museo de la Memoria en Volgogrado, y fue la falta de personal médico para tratar a los reclusos, que no era suficiente ni siquiera en las unidades de combate del Ejército Rojo. Para la primavera de 1943, la administración soviética había tomado un nuevo rumbo, y el 1 de marzo emitió una orden en la que se dictaminaba que, en lugar de alojar a todos los hombres del VI Ejército en la misma región de Stalingrado, se comenzara con el traslado de algunos de ellos a otras regiones del país. Con el fin de obtener una mejor distribución de la mano de obra, los prisioneros fueron enviados a instalaciones especiales ubicadas cerca de los ya existentes gulags. Tan solo unos pocos hombres permanecieron en las cercanías de Stalingrado, los cuales inmediatamente comenzaron con los trabajos de limpieza y reconstrucción de la ciudad. El transporte de los prisioneros seleccionados para el traslado se realizaba principalmente en vagones de ganado, y la comida se proporcionaba de forma irregular. Tanto la falta de alimento como la larga duración de los viajes ocasionó la segunda ola de muertes. Según Nobermans, de los 30.000 prisioneros transferidos a las nuevas zonas de trabajo, tan solo la mitad logró llegar a su destino. Pero este fenómeno no solo afectó a los soldados ordinarios. De los 1.800 oficiales alemanes que estaban alojados en un campo edificado en un antiguo monasterio en Yelabuga, al este de Kazán, casi las tres cuartas partes perecieron durante los primeros meses. Muy diferente fue la situación de los 24 generales alemanes, sin contar a Paulus. De estos, cuatro o cinco murieron bajo custodia soviética, mientras que el resto logró sobrevivir al cautiverio, y fueron liberados entre 1948 y 1955. Siguiendo la línea de Overmans, a partir del verano de 1943, la situación para los prisioneros presenció una mejora notable cuando las entregas de ayuda estadounidense llegaron a la Unión Soviética, especialmente la ayuda brindada con alimentos básicos, ya que algunos de estos se distribuyeron a los prisioneros como carne enlatada, azúcar y chocolate. Para este punto, se estimó que tan solo quedaban vivos unos 20.000 de los 91.000 soldados capturados en Stalingrado. Cuando la guerra en Europa llegó a su fin dos años después, en mayo de 1945, las autoridades soviéticas ya habían cambiado su percepción hacia los prisioneros alemanes. Habían pasado de ser un mal que había que erradicar sin miramientos a verlos ahora como una rica fuente de mano de obra y como un recurso destinado a la economía del país en el periodo de la posguerra. En cierto modo, los soviéticos vieron a los prisioneros de guerra alemanes como un medio para compensar la pérdida demográfica de la población soviética. Según el promedio arrojado por las estimaciones de diversos historiadores, la Unión Soviética llegó a tener entre 3 y 4 millones de prisioneros internados en 2.454 centros permanentes de detención, organizadas en 216 administraciones centrales y ubicadas a lo largo de 15 macroregiones económicas estratégicas. Un año antes del final de la guerra, los soviéticos ya tenían mejor estructurado su programa de trabajo y reconstrucción para los prisioneros alemanes y del eje en general, el cual se centraría en la reconstrucción de las ciudades destruidas, la edificación de nuevas infraestructuras como edificios, puertos o aeropuertos, la expansión de la red ferroviaria interurbana y el trabajo en diversos sectores de la industria pesada y armamentística. Sin embargo, aún faltaba un detalle por completar. A pesar de que la Unión Soviética era un estado policial y autoritario en donde las autoridades podían hacer literalmente lo que quisieran con los prisioneros, estos decidieron otorgarles a sus cautivos un juicio justo, aunque muy entre comillas, simplemente para que su situación como prisionero de guerra esté respaldada por la seguridad jurídica del Estado Soviético. Es decir, que los presos tengan el conocimiento y la certeza de que su estatus como prisioneros sólo pueda ser determinado mediante los procedimientos legales establecidos en la ley soviética. En ese sentido, y para contar con la base legal necesaria para los futuros juicios, las autoridades soviéticas habían emitido previamente el decreto del Presidium del Soviet Supremo del 19 de abril de 1943, que establecía el marco legal y normativo para el procesamiento de los prisioneros de guerra ante un tribunal. Además, el decreto fijaba dos posibles sanciones, ejecución por ahorcamiento y trabajos forzados. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la pena de muerte fue abolida en la URSS en 1947, el castigo máximo fijado en el decreto pasó a ser el encarcelamiento en campos de trabajo por un periodo máximo de 25 años. Durante este tiempo, la gran mayoría de los prisioneros, incluidos los menos de 20.000 hombres que aún quedaban del VI Ejército, fueron clasificados como criminales de guerra y condenados a realizar trabajos forzados durante varios años, aunque con derecho a una paga mensual de 7 rublos para los soldados rasos y de 10 a 30 rublos para los oficiales. Asimismo, y como lo describe la historiadora rusa Yelena Shmarayeva, las condiciones de trabajo continuaron siendo horribles, con jornadas de hasta 16 horas al día, 7 días a la semana, incluyendo festivos. Los problemas de salud y la falta de alimentos necesarios contribuyeron al aumento de la tasa de mortalidad. Al respecto, el oficial Heinrich Eichenberg escribió, Los problemas estomacales están por sobre todas las cosas. El alma y el cuerpo se vendían por un plato de sopa o un trozo de pan. El hambre destruyó a las personas, las corrompió y las convirtió en animales. El robo de productos a nuestros propios compañeros se ha vuelto común. Resulta un tanto ambiguo hablar sobre la repatriación de los soldados alemanes después de la guerra, ya que al mismo tiempo que varios de ellos morían en el cautiverio soviético, otros venían siendo repatriados a la par. Según las estadísticas de Obermans, para 1950, tan solo quedaban 29.000 soldados alemanes como prisioneros en la Unión Soviética. El 7 de junio de 1955, dos años después de la muerte de Stalin, el primer canciller de la Alemania Occidental, Konrad Adenauer, recibía de forma inesperada una invitación de los nuevos líderes soviéticos, Nikita Khrushchev y Nikolai Bulganin. El motivo, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la RFA y la URSS. Con la opinión pública dividida sobre la decisión de aceptar o no la invitación de los soviéticos, los familiares de los últimos prisioneros de guerra alemanes en la URSS, entre los cuales quedan todavía algunos de Stalingrado, depositaron su confianza en el canciller alemán para traerlos finalmente de vuelta. El 8 de septiembre, emprendió su viaje con su delegación de 141 personas. Ya en Moscú, Adenauer intentó conseguir la liberación de los últimos prisioneros de guerra, a pesar de que el liderazgo soviético no mencionó el problema de los prisioneros como un asunto a tratar. Pero tras unas duras negociaciones entre ambas delegaciones, Adenauer lo consiguió. El 7 de octubre de 1955, marcó la fecha en la que los últimos prisioneros de guerra volvieron de la Unión Soviética, el popularmente conocido como el Regreso de los 10.000. Entre ellos, también estuvieron los últimos supervivientes de Stalingrado. Durante esos días, muchas familias esperaron recibir señales de vida de maridos, padres e hijos desaparecidos. La pesadilla para muchos había terminado. En la estación, se tomó esta fotografía, la más representativa del Regreso de los 10.000. Una niña viendo a su padre por primera vez, el cual había sido hecho prisionero en Stalingrado, cuando ella tenía tan solo un año. Más de un cuarto de millón de hombres no volvieron. Junto con los 545.000 soldados de los ejércitos rumano, húngaro e italiano, y alrededor de 500.000 soldados muertos del Ejército Rojo, y una población que había sido de medio millón en 1941, fue reducida a tan solo 35.000 en 1942. Sus restos yacen en el mayor campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Muchos nunca llegaron a ser enterrados. Este episodio fue traído a vosotros por Call of War. Conquista el mundo en desafiantes partidas de varias semanas con hasta 100 jugadores reales por mapa. Comienza en entornos históricamente precisos de la Segunda Guerra Mundial, y reescribe la historia a tu manera. Call of War es totalmente multiplataforma, así que puedes jugar con la misma cuenta en PC o en tu móvil. Haz clic en el enlace que estará en la descripción de este vídeo para conseguir 13.000 monedas de oro y un mes de suscripción a alto mando gratis. Esta oferta estará disponible solo durante 30 días, así que no pierdas el tiempo y escribe tu propia historia con Call of War. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle a me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.